Llegó la hora de conocer más a la ciudad de Miami en Vive Miami, donde todos quieren estar, promoviendo el turismo, arte, shopping, gastronomía y mucho más. Y ahora con ustedes, sus conductoras, Julie García y Pau Chunowicz. Bienvenidos a Vive Miami. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Miami Radio, transmitiendo en vivo directamente desde la ciudad de Miami por Éxito 107.1 FM. Y nos pueden ver ahora mismo por www.exitocentosiete.com. Ahí pueden bajar y vernos. ¿Qué tal, mi Pau? ¿Cómo estás? Hola, mi Julie. Muy bien, muy contenta. Muy feliz de estar aquí porque ya es sábado y nos vamos de fiesta. No, no es cierto. Fiesta. No, ya nos fuimos mucho de fiesta. Sí, ya, ya, ya. ¿Qué fue tu cumpleaños? La pasamos muy bien, muy divertido, karaoke, cantando ahí. Me encantó tu video, ¿eh? Lo voy a postear. No, 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 por favor. Lo voy a postear en Vive Miami, suban, suban y véanlo. La venté a cantar sola. ¿Y saben qué les decía a mi esposo? ¿Sabes qué? Yo cantaba bien en el auto, o sea, y cantaba su... Y a la hora que me paro, Dios. Te quedó increíble. Ay, no. En serio, lo voy a subir. Oye, Pau, sí, sí, sí. Oye, Pau, pero a ver, ¿qué tienes este fin de semana? A este fin de semana. Pues no mucho, fíjate, voy a estar muy tranquila, pero les voy a recomendar el concierto de RBD el 21 y 22 ya en Casella Center a las 8 de la noche. Va a estar súper lindo. Imagínate, regresaron de esa gira tan... bueno, más bien, empezaron esa gira tan grande y se vendió casi todos los boletos. En Miami todavía hay unos pocos. Pueden encontrarlos todavía. Entonces, yo les recomiendo que ya los compren porque hay muy pocos y vamos a ir a cantar. ¡Eso es raro! ¡Ay, claro! ¡Qué padre! Bueno, vienen con todo, ¿eh? Con todo. Con todo, de verdad, mis respetos. Ay, sí, pero les dio COVID y alguno que otro por ahí, pero ayer se presentaron en la ciudad donde tenían conciertos, estuvieron presentes, entonces no va a haber ningún problema, no se van a cancelar como los rumores que habían. Todo va a estar muy bien. Y también les tengo el concierto de Alejandro Sanz para el 23 de septiembre. Todos los amantes de mi queridísimo Alex ya va a estar también en Miami. ¡Qué caray! Nos sorprendió un poquito Alejandro que haya dicho que sufría de depresión y que no la estaba pasando muy bien. Se empezaron a ver muchos rumores de que se había perdido todo su dinero, la, 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 pero gracias a Dios está bien. Y con todo, dijo que tampoco iba a cancelar nada, que necesitaba su público y también va a estar en su concierto. Entonces, esos son los dos conciertos que les tenemos para este septiembre. ¡Qué maravilla! Y bueno, eso es parte de las adicciones, ¿no, Pau? No sabría decirte, la verdad, no sé si está el tema por ahí, pero lo que sí sé es que sufren mucho, por ejemplo, como Juanes, también que tiene ansiedad y depresión. Entonces, ya también él dijo que padecía de eso y obviamente sabemos que es una enfermedad, ¿no? No es como que tengo depresión, ay, sí, el típico de anímate, vas a estar bien. No. Sí, no. Sabemos que es una enfermedad del cerebro que se necesitan medicamentos para salir adelante. O sea, son químicos que tu cuerpo los está dejando de producir y por eso te hace sentir esos síntomas. Entonces, este, dejemos de decir, ay, que el que necesita psicólogo, psiquiatra está loco. No. Es una enfermedad del cerebro, así como se nos enferma el corazón, el hígado, el estómago, todo. Entonces, hay que atendernos como un médico. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y bueno, pues, el día de hoy les traeremos información muy importante para todos los mexicanos que residen en Estados Unidos. ¿Quieren votar para las elecciones presidenciales del 2024? Bueno, pues, recuerden que pueden tramitar su credencial de elector en su consulado más cercano aquí en Estados Unidos. Y una sorpresa también para todos los mexicanos que viven en este país. Ya pueden hacer su trámite para cotizar en el IMSS, para su seguro social. El trámite lo pueden realizar también desde su consulado más cercano. Y ya viene la gran fiesta del grito de independencia. Y hoy nuestras invitadas nos hablarán de esto más adelante. ¡No se muevan, por favor! Y bueno, ¿qué les parece si entramos ya de lleno con nuestro querido Leopi, el hitch mexicano? Para ver qué nos tiene por ahí. ¡Hey, Leopi! ¿Cómo está? ¡Hola, Leopi! ¡Hey, Leopi! ¿Qué nos estás enseñando? Aquí me acabo de dar cuenta que mi escote está vulgarcísimo. ¡Ay! ¡Qué coqueto andas hoy! ¡Oye, Leopi! ¡Pensan que ando despechugado! Es que yo a estas horas de la mañana no funciono bien. Más bien, ¿quién te anda aquí? Estoy forzando la máquina para pensar correctamente. Más bien, ¿quién te anda desvistiendo? A ver, ya, ya, ya. Dinos quién es la afortunada. Bueno, abrí el ojo, me bañé y así... ¿Dónde es la computadora? ¡Tengo dos minutos! ¡Oye, Alejandro Sanz viene! ¡De milagro traigo camisa! Vienen con todos los conciertos y también Leopi, acá. ¡Eh, Leopi! ¡Es correcto! ¡Leopi! ¡Es correcto! ¿Cuándo te vemos? Estoy probando si el escote sirve para ligar. Ah, ok, ok, vamos a ver ahora. Pues mira, mira, tú dirás... Ese ya sabemos que sí, le refiero al escote masculino. Es más, si quieren llamar ahorita, a ver, o sea, a ver si quieren algo con Leopi y hacerle una preguntita por ahí con ese teléfono del estudio. A ver, es 305-344-1071. ¡Llamen ya! ¡Llamen ya! Y a ver, Leopi, ¿qué nos tienes el día de hoy? Hoy les traigo una cosa muy loca. Hoy les traigo cómo hacer que tu pareja te diga que sí o sí sin que se dé cuenta. Vámonos, eso me interesa a mí. ¡Oye! Vamos a ver cómo, cómo. Ahí les va. No sé si han escuchado hablar alguna vez de la famosa programación neurolingüística. Ajá. La programación neurolingüística normalmente se utiliza para dar terapia. Y es un, es un, el uso de la mente, de estrategias, de palabras y de enunciar de una forma muy específica ciertas cosas para tener más impacto en el terapeado, por así decirlo, ¿no? Ajá. Yo empecé a trabajar con un, con el señor que inventó la programación neurolingüística con Richard Bandler hace muchos años. Y cuando yo empecé a trabajar con él meramente para ponerle equipo de sonido, un día que estaba yo ahí esperando a que se acabara el curso para recoger mi equipo e irme a dormir, me di cuenta, pensé, esto que este señor está explicando sirve para ligar, sirve para generar pensamientos de ciertos tipos en las personas a las que se los aplicas. Y ahora que estoy ya por sacar mi libro de matrimology y que estoy dando justamente ese curso estos días, me di cuenta que también sirve cuando ya tienes pareja para motivar a tu pareja, digamos, a que te diga que sí a las cosas que se requiere que haga pronto. Guau, ¿cómo, cómo? Por favor, por favor. Yuli lo requiere ya. Lo requiere ya. Ay, lo malo es que van a ver. Bueno, ahí les va. A ver cuántas estrategias me da tiempo de darles. Ahí les va la primera. La primera se llama Set Sí, con T de Toño. O sea, no es sexy, es Set Sí, como programar un sí. De hecho, inicialmente se llamaba Set Yes, ¿no? Entonces es programar un sí. Ahí les va cómo le van a hacer. Si tú quieres que tu pareja te diga que sí a algo, le vas a hacer una serie de preguntas que sabes que 100% seguro la respuesta es un sí. Pongamos cuatro o cinco preguntas o afirmaciones que 100% seguro son un sí. Y después de esas cinco o seis preguntas o afirmaciones, le vas a pedir algo. Entonces hagamos, les voy a hacer el ejercicio, fíjense. Oigan, este, pues qué padre que estamos hoy aquí, sábado, en el programa de radio. Me encanta estar con ustedes. Siempre nos la pasamos muy bien. La gente siempre aprende mucho. Es súper lindo. Y de hecho, cada vez que las veo, me acuerdo que ya tengo ganas de verlas en persona. Entonces, a ver si pronto me invitan a Miami ustedes. Si no les molesta, pues para ahorrar, a ver si me dan posada en una de sus casas. ¡Sí! Entonces, ahora vamos a repasar esto en cámara lenta. Ok. Oigan, pues estamos aquí sábado en la mañana en el programa de radio y tu cerebro pensó, pues sí, ¿no? Y siempre que estamos aquí y la pasamos muy bien, tu cerebro pensó, pues sí. Y aprendemos muchas cosas nuevas. Pues sí, ¿no? Y me acordé lo bien que la pasamos cuando hemos estado en persona. Pues sí. Y entonces va mi petición. Oigan, pues ahora que vaya a Miami a ver si me dan posada en sus casas. Pues sí. Pues, híjole, con que no te salgan de, pues págame mis deudas. Pues sí. O sea, no. Oye, está buenísimo. Qué miedo. Muy bien, muy bien, muy buena. Si quieren que su novio, que su esposo, que su alguien les diga que sí, pues háganle esta técnica de primero te digo, te pregunto cositas que sé que son un sí y luego ya te pido lo que quiero. Vámonos. Buenísima. ¿Qué otra, qué otra tienes por ahí? Oye, está, guau. Apúntalo, Pau. Oye, pero este Leopi ahí en sus clases y bien mañoso, esto es para alegar. Claro, obvio. Por supuesto. En la guerra y en el amor todo se vale. Todo se vale. Ahí les va otra, ahí les va otra. Cada vez que su pareja, novio, esposo, freno de mano o lo que tengan, reciba una buena noticia o tenga un momento donde esté muy contento, muy emocionado, muy feliz, lo vas a tocar, por ejemplo, en el codo. ¿Por qué el codo? Pues porque es un lugar que normalmente no tocas y además el resto de tu novio ya lo tienes muy toqueteado. Entonces, tu novio o tu esposo llega a la casa y te dice, vengo feliz porque cerré un negociazo. Ay, mi amor, qué chido. Y lo tocas en el codo. Al otro día le haces su comida preferida y cuando la vea y te diga, uy, qué rico, mil gracias, lo tocas en el codo. En la tarde que esté viendo el fútbol y su equipo meta un gol, lo tocas en el codo. Al otro día que le hagas un masajito y que vayan a pasear y vayan oyendo música que le gusta, lo tocas en el codo. Y así te lo vas a traer una temporadita, unas semanitas tal vez, para que entonces el día que tú quieras lograr algo con él, les pongo un ejemplo, pongamos que un día te lo llevas al centro comercial, estratégicamente vas pasando por la tienda de la bolsa que te gusta y ahí le dices, mi amor, este año no te quiebres la cabeza con qué comprarme en mi cumpleaños. Mira, cualquier cosa de este aparador me gusta, sobre todo esa bolsita, y lo tocas en el codo. Vámonos, y entonces él saca la tarjeta. Sí, es una muy buena programación. ¡Guau! Les explico qué es lo que está pasando. ¿Se acuerdan de Pavlov y su perro? Ajá. Bueno, pues es lo mismo, es condicionamiento. Pavlov le tocaba una campana al perro antes de darle de comer, y lo hizo tantas veces que en algún momento le tocaba la campana y el perro actuaba como si fuera a comer, ¿no? Empezaba a mover la colita y a badear. Entonces, a tu novio, marido, esposo, lo que estás haciendo es que cada vez que está feliz, lo tocas en el codo. Cada vez que está emocionado, lo tocas en el codo. Entonces, la sensación de felicidad y emoción se empieza a pegar con el estímulo que es tocarle el codo para que, una vez que esté instalado esto, que se llaman anclas en programación neurolingüística, una vez que esté instalada, el día que estás enfrente de lo que quieres lograr, primero le tocas el codo al mismo tiempo y ahí le pides algo. El cerebro inconsciente, ¿se acuerda que las últimas 30 veces que ha sentido ese toque en el codo se ponía feliz y contento? Entonces, se va a poner feliz y contento justo cuando le pidas esto y eso aumenta tu probabilidad de que te diga que sí. ¡Guau! Oye, pero bueno, está muy padre, pero pues obviamente es como hacerlo más seguido, ¿no? O sea, como que ya el tema del codo sea como 21 veces en tanto tiempo para que el 22 ya está súper programado. No sé cuántas veces sean, ¿no? Porque si no son cinco, como que... Oye, o sea, lo que dice Leopi es que te lo avientas así como un mes de estarle tocando el codo, ¿no? Sí, pues sí. Y solo es el codo, Leopi, ¿no funciona con otras cosas? Con el cuello, el hombrito. Bueno, en realidad podría ser cualquier cosa. Yo pongo como ejemplo el codo porque pues es una parte del cuerpo que tienes acceso rápido y fácil si estás sentada junto a él o caminando junto a él o algo así. Pero puede ser el hombro. Lo que no recomiendo es que sea la mano porque la mano la tocas muchas veces sin intención. Entonces se puede confundir, ¿no? ¡Guau, Leopi! ¡Qué interesante! Me encanta. ¡Me encanta! ¡Qué buenos tips, oye! Sí. ¿Qué otro, qué otro? ¿A quién vamos a saltar? ¿A quién vamos a saltar? No, ¿sabes qué? Igual y para tu hijo también, Pau. O sea, no sé. O sea, si es neurolingüístico, ¿no? Aplica para cualquiera. O sea, para, no sé, incentivar a tu hijo, que algo te diga que sí, no sé, X. También estaría buenísimo, ¿no? ¡Qué buena estrategia! Sí, muy buena. También sirve bien en los negocios, ¿no? Aquí el chiste es que sirve para aumentar tus probabilidades de que con tu plática hagan cosas que tú quieres que hagan. ¡Ay, sí! Como yo ayer. Con ética, ¿eh? No se anden manchando. Ah, sí, no. Yo todo ética totalmente. Pero sí, yo ayer igual. ¿Qué? Me salí con la mía en mi negociación. Ah, muy bien. Ahí les va la última. Ahí les va la última. Se llama ilusión de alternativa. Ok. La ilusión de alternativa es que cuando le quieras pedir algo a alguien y quieras aumentar tus probabilidades de que te digan que sí, le des opciones, pero el diseño de tus opciones en realidad en todas ganas tú. Ahí les va el ejemplo. Tú quieres que tu novio te lleve el fin de semana a pasear a algún lado, ¿no? Entonces tú le dices, después del set, sí, ya con el ancla instalada, le dices, oye, mi amor, tengo varias ideas para este fin de semana. Mira, podríamos ir a este pueblito o a este otro pueblito o a la playa. Y mira, podríamos irnos desde el viernes o podríamos irnos el sábado tempranito. Si nos vamos desde el viernes, fíjate qué bonito este restaurante que está en este lugar. Si nos vamos desde el sábado, en este otro llegamos bien rápido y hay un paseo que está padrísimo. Entonces, no me tienes que decir ahorita, si quieres me puedes dar una respuesta mañana, pero avísame antes del jueves para que reserve el restaurante y el lugar donde nos vamos a quedar. Guiño. Bueno, entonces, no le dijiste, oye, ¿me llevas a un pueblito? Porque ahí las probabilidades de respuesta son 50% sí, 50% no. Aquí le dijiste pueblito uno o pueblito dos o pueblito tres. Le dijiste viernes o sábado. Le dijiste montaña o al hotel que está bien padre. Entonces, hubo tantas opciones que su cerebro crea la ilusión de que tiene alternativas y escoge una. Pero la que va a escoger, al fin de cuentas, fue llevarte a pasear a un pueblito. ¡Ah, dale! Leopi, esto es oro puro. Imagínate qué manera de persuadir a la gente. ¡Qué inteligencia emocional! Está buenísimo. Está buenísimo, Leopi. Felicidades. No le estás dando el chance a decirte no. No, es un sí. ¡Qué maravilla! Oye, Leopi... Y si las aplicas combinadas, ahí te encargo. Vas a acabar haciendo siempre lo que tú quieres que pase. ¡Amor! Y bueno, todos sabemos que las mujeres son más inteligentes que los hombres, así que lo que le estás pidiendo a tu novio o esposo es por su bien. ¡Guau! Por su bien. Por su bien. Oye, Leopi, buenísimo. Rapidísimo. ¿Cuándo vas a sacar tu libro? Bueno, yo espero que a finales de septiembre. Está ya a nada. Estamos así de terminarlo. Así que esperen a finales de septiembre el manual para tener una relación de pareja y no morir en el intento. Mi famoso matrimonio. ¡Guau! Buenísimo, Leopi. Pues vamos a estar aquí al pendiente de todo lo que nos dices y por supuesto de ese libro. Muchísimas gracias. Te queremos, Leopi. Gracias, Leopi. ¡Muah! ¡Muah, Leopi! Bueno, pues vámonos. Vámonos con música y regresamos aquí en Vive Miami. Piensen en todo lo que dijo Leopi. ¡Vámonos! ¿Quieres tener un médico de confianza? El Dr. Carlos Baca, médico internista y especialista en cuidados intensivos, con una gran trayectoria ofrece servicios como telemedicina, farmacia con entrega a domicilio, telemonitoreo para checar constantemente a pacientes delicados que estén en casa. También tiene servicios como exámenes migratorios y check-ups, entre otros, con citas el mismo día. Y ahora ofrece Venus Legacy, el tratamiento reductivo no invasivo, solo recomendado por los mejores. Sus pacientes son lo más importante para el Dr. Carlos Baca. Marque ahora al 305-229-0551. 305-229-0551. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Vive Miami Radio y les recomendamos el aparato reductor del Dr. Carlos Baca. Es un aparato muy bueno. El tratamiento de 10 sesiones está en $2,000. Este tratamiento solamente se los dan si dicen que van de Vive Miami por $750. Ahora que los niños ya regresaron a clases o están por regresar, las mamás pueden empezar a trabajar en su belleza. ¿No crees, Mipel? Sí, vámonos. Y aparte tenemos una súper oferta. O sea, que no puede dejar de ir porque le van a quitar todos esos kilitos de más. Y pueden conocer al Dr. Carlos Baca, que es un médico internista de primera. Buenísimo. Aparte, si quiere que le quiten la papada, así como la mía o el gordito de por acá o que la celulitis, ahí tenemos los remedios. No se lo pierda. Aparte, el precio está buenísimo. Sí, buenísimo. Y bueno, pues estamos listos para escuchar la siguiente sección, Vértices Sanando el Pasado, Construyendo el Futuro. Está con nosotros el director general de Emotions Light Center, Oliverio Pérez. La semana pasada estuvimos hablando de los mitos y realidades del consumo de la marihuana. Y yo me fui para atrás. Y parece que hubo muchas preguntas. Oliverio, ¿cómo estás? Oliverio. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Qué milagraso. O sea, ves, aquí preparándonos para las fiestas patrias. Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Estás en Mérida o en la Ciudad de México? No, ahorita estamos aquí en México. Ok. En la Ciudad de México me regreso principios de octubre, más o menos. Ay, qué rico, qué bien. Aquí vamos a andar un ratito ayudando gente, ya sabes, dando pláticas y tratando de explicar a la gente el gran problema que son las adicciones, ¿no? El no tener cuidado con tus hijos y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues aquí andamos con un chorro de chamba. Muy bien, muy bien. Oye, Oliverio, ¿nos podrías dar un poquito más de detalles del daño que hace la marihuana? O sea, como sabemos, toda la gente piensa y opina y todo el mundo te dice que es natural y no te hace daño. Pero eso lo hemos estado viendo aquí contigo, que no es verdad. ¿Nos podrías dar un poquito más de detalles de eso? Sí, claro que sí. Mira, realmente el tema de la marihuana siempre ha sido de verdad un gran, gran, gran tema. Por lo que estás diciendo ahorita, Pau, porque sobre todo los chavos dicen es que no hace daño. Y no hace daño porque es natural, ¿no? Y esa es su teoría. O sea, realmente es una planta que contiene, si tú comparas, por ejemplo, si tú preguntas cuando de repente doy pláticas y les hago preguntas a ellos y les digo, a ver, ¿qué hace más mal, el alcohol o la marihuana? De verdad, creo que si habrá uno que levanta la mano de mil, todos dicen el alcohol. Y realmente la marihuana tiene más de 400 componentes químicos cuando el alcohol solamente tiene uno. Entonces, realmente, sí, te hace mucho más mal la marihuana. Ahora, se ha dicho también en estudios que el 70% de lo que tú consumes de la marihuana te puede llegar a producir cáncer. O sea, no es un hecho, son estadísticas que sacan. Pero realmente sí es algo muy fuerte, muy difícil. Y los chavos, algunas razones por las cuales dicen que es natural son básicamente dos. La primera, porque no existe una sobredosis. Tú te puedes echar los churros que tú quieras y lo peor que va a pasar es que te vayas a dormir a tu casa. Se acabó. Y la otra es que al día siguiente lo está cruda. No te voy a decir que amaneces como lechuga, pero amaneces bastante bien por todo lo que tomaste. Entonces, son las dos razones básicamente por las cuales pasa eso. Ahora, existen efectos secundarios, por supuesto, como toda droga. Pero este en especial, y al rato les platico un caso como muy rápido, sí te puede llegar a producir al final psicosis. Sí saben lo que son psicosis, ¿no? De ahí alucinas, ¿no? O sea, ves cosas que no deberías de ver o escuchas cosas que no deberías de escuchar. O sea, estás oyendo como voces. O sea, puedes llegar realmente a eso. Pero, por ejemplo, mucho es, empieza a perder la memoria en el corto plazo. Tienes muchísima ansiedad. Todos los días te amaneces con ansiedad. Te pueden llegar hasta en ataques de pánico. Ahora, es importante porque cada persona es diferente. No los puntos que te estoy diciendo ahorita es, ah, voy a perder la memoria. Ah, voy a entrar en pánico seguramente. Se me elevó el ritmo cardíaco. Seguramente es por la marihuana. Somos personas. O sea, cada quien tiene una forma diferente de procesar las cosas. Pero sí, por ejemplo, la gente que consume marihuana y tiene un bebé, por ejemplo, una pareja que es adicta a la marihuana y tiene un bebé, pues el bebé puede tener problemas cuando nace. Puede nacer de un tamaño muy chiquito, se puede adelantar, puede tener un peso, menos peso de lo normal. Puede tener sus capacidades cognitivas diferentes, algunas anormalidades mentales, algún trastorno. Posiblemente dicen, dicen, así no sé, en riesgo de leucemia. En fin, sí pueden pasar muchas cosas con la marihuana y la gente no lo ve, ¿no? Hoy por hoy existen la marihuana sintética, por ejemplo, que te pega mucho más fuerte que cualquier otra cosa. O sea, ya las hacen, ya ni siquiera es la planta. Ya se las producen químicamente. Y luego para otras de las razones que los chavos dicen que es normal, o sea, que es natural o que no hace daño, es porque dicen que es medicinal. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? Claro, toda la vida. La marihuana cura, ¿no? La marihuana es medicinal. Digo, a ver, no, no se confundan. Y ese es el problema que queremos empezar a hacer en las escuelas, es sí explicar qué es la marihuana, qué es lo que tiene. Y lo que queda muy claro es la parte, la marihuana se cuenta en palabras coloquiales, se divide en dos partes, tiene dos componentes. Lo que es el THC, que es realmente la sustancia activa, que es la que te pone, la que te hace volar, la que te hace alucinar, la que te hace hacer todo lo que te... el efecto de la marihuana. Y lo que es el CBD, esa parte sí es la medicinal. Entonces, la divides. Si tú vas a una tienda, te das de cuenta, de aquí no venden muchas, pero por ejemplo, posiblemente en Miami sí venden aceites y cosas. En cada esquina. En cada esquina. Y en carritos y todo. Sí. Al alcance de tu vida. Pero lo ves, ¿no? Aparte, pero dices CBD. Sí. Y hay mucho para dormir, para el dolor de cabeza, para comer. Es decir, para muchísimas cosas que te golpeaste, hasta te untas un poquito de eso. Y sí, realmente, es medicinal esa parte. Pero es la parte del CBD. Pero acuérdate que los chavos, y dentro de su mente, dicen, no, es medicinal, entonces es buena. Entonces sí funciona. Y empiezan a probarla. Y eso es donde empieza a caer todo. Porque son... Yo te voy a decir una cosa. O sea, conozco muchísima gente que su primer droga, pero alguna gente le dice que la marihuana es la droga de entrada. Y eso realmente le dicen que es la droga de entrada, es porque empiezas con esa. Empiezas con esa. Pero hay un momento que dices, dentro de los viajes que te das, pues vamos a probar otra cosa. Y de repente tienes un cuate que llega y te ofrece una línea de coca. Entonces, ¿qué pasa cuando te echas la línea de coca? Cuando estás intoxicado, pues puedes probar lo que sea. O sea, porque no estás en tu cinco. Y ese lo que sea te causa placer. Entonces empiezas a sustituir. En vez de marihuana, pues está más padre la coca. Pues me echa para arriba, está increíble, nos pasamos bien. Y luego te vas al alcohol, y luego te vas al éxtasis, y luego te vas al LCD. Y empiezas a por todo el camino de las drogas de esa manera. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. No subestimar los efectos secundarios de corto plazo y sobre todo los de largo plazo de la marihuana. Porque de verdad puede ser algo bien fuerte. Tengo un amigo, bueno, el hijo de unos amigos, está internado ahorita, trae esquizofrenia. Y se tuvo que quedar ahí, y ahí está. Esa es su vida. No sé si vaya a seguir allá, cómo lo van a controlar. De verdad, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Debes que tener mucha precaución. Enseñar a los chavos qué es la marihuana, para qué sirve, cómo sirve. No decirles, no lo pruebes, porque lo van a probar. Seguro sí o sí lo van a probar en algún momento. Pues nada más decirle, aguas, hace esto, hace esto, llévate la leve. No sé si te respondí, Pau. Sí, fíjate que una de las cosas y problemas que yo me enfrento aquí con los chavos que convivo es que, por ejemplo, una cosa es que tú accedas a probar algún tipo de droga y otra cosa es que te la den sin que te des cuenta. Porque, por ejemplo, una persona que yo conocí no sabía que las gomitas tenían marihuana y era una chavita de 15 años. Entonces, la chavita pensó que eran unas gomitas normales y se comió 7, 8, 10. Entonces, ahí sí estuvo rudo porque esa parte de que no te da ningún efecto una sobredosis, quién sabe, porque ella tuvo que llegar al hospital con taquicardia, casi se estaba infartando y ni sabía qué le estaba ocurriendo. Ahí se dieron cuenta que era marihuana y ahí se dio cuenta. Pero después de ahí empezó a tener problemas de ansiedad, empezó a tener problemas de angustia, ataques de pánico después de todo eso. Ah, pues mira, ahí está. Y fue algo que ella no buscó. Fue algo que de casualidad lo tomó, no lo buscó. Entonces, eso está peor. Y es más, te voy a decir una cosa, Pau. De repente hay muchas fiestas que tú vas y hacen pasteles. O sea, hay pasteles y te venden pasteles con marihuana. Los brownies. Ahora, el problema del combustible, el combustible es para los coches, ¿verdad? Bueno, para lo que estás... También es como combustible lo que te estás tomando porque acabas volando para todo lado. El problema del comestible es de que no te hace efecto en ese momento. Yo tengo unas personas que se fueron de reventón y pues vamos a echarnos un pastelito, a echar un pastel. Oye, pues no nos hace daño a la media hora. Pues otro pedazo más, ¿no? Pues otro pedazo más. Y oye, pues no nos pasó nada. Pues otro más, ¿no? Yo creo que sí, otro más. Y de repente, como a la hora, ¡pum! Le pegó todo, todo. Entonces también esa. Ten cuidado porque no sabes en qué momento te va a pegar. No es como te echas un jalón, te lo dejas un rato en el pulmón, lo sueltas. Pues sabes que el efecto va a ser, a lo mejor a los dos minutos. La parte que te comes, no. Esa es, puede ser media hora, 45 minutos o una hora. Y esa de las gomitas, bueno. Sí, porque tarda en absorber. No, aquí hay unas gomitas terribles, ¿eh? Yo he visto por ahí que los noquean mal. Ay, no, no, no. Pongan mucha atención, de verdad. Esto está gravísimo. Es que no lo cuentan, no se dice, pero sí está gravísimo. Y parte de eso... Y ha subido el consumo, Yuli. Impresionante, de verdad. Por lo mismo, porque aparte, hoy por hoy la marihuana la consigues, te sales por ahí y todo el mundo la puedes conseguir por todos lados. Y barata, parce. Y legalmente la puedes traer. Es la otra. No, bueno. Y vamos a ir a los Unidos. Aquí en México puedes cargar, me parece que son 5 gramos. Con 5 gramos te alcanza para 5 churros. Ay, no. No, y ¿sabes? Las nuevas plumas que salieron para las escuelas son unas plumas. Haz de cuenta que es un lapicero, pero en realidad no es un lapicero. Es un vape y le puedes poner marihuana. No. Ellos no se dan cuenta porque piensan que es un lapicero y tú traes ahí tu vape ahí. ¡Uh! O sea... De hecho es aceite. Es aceite el que fumas. Es el sintético. Que hoy por hoy no huele. No huele. Y no te deja el ojo rojo, pero te pone más fuerte. Oye, qué impacto y qué shock. Es un peligro para los churros. Oye, Oliverio, pero fíjate que hay muchísimas preguntas, muchísimas, y estábamos pensando si podemos hacer un live, ¿no? En Vive Miami Radio y ya pusimos la fecha, el 20 de septiembre. No, era... ¿Qué día es? Sí. Es el 20 de septiembre, ¿no? El tercer miércoles de cada mes. El tercer miércoles. Este 20. Este 20. Vamos a hacer un live para preguntas y respuestas. Seguro muchas mamás no saben ni en qué planeta viven con este rollo, porque de veras, o sea, hay que aprender, hay que educarnos. Y parte de eso, Oliverio, nos va a ayudar, ¿verdad, Oliverio? Sí. Sí, ya está todo planeadísimo y nos tiene que escuchar, De verdad que vamos a agarrar, ahora sí, como gordo de un tobogán, nos vamos a echar y platicar. Tengo un chorro de casos que platicarles de familia, de mil cosas. Va a estar bien interesante. Bueno. A ver si nos pueden echar una hora. ¿Mientras pueden escribirles a dónde, Oliverio? Mira, nos pueden escribir a info arroba emotionslifecenter.com todas las preguntas que necesiten, lo que de todo, escríbanos para allá y se las resolvemos. O, ¿qué tal? A ti, Pau, también ahí en la cabina te pueden estar hablando, anota las preguntas, me las pasas y con muchísimo gusto en los live, a lo mejor hacemos un live de todas las preguntas que nos están haciendo y estaría padrísimo. La idea es que ayudemos y que la gente esté tranquila sabiendo qué es lo que es lo que está viendo o consumiendo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Oliverio. Estamos en contacto, nos vemos el 20, nos vemos el próximo sábado de todos modos. Un beso, bye. Muchas gracias, chau, chau. Y bueno, pues vámonos con música y regresamos aquí en Vive Miami con nuestras invitadas de hoy. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Vive Miami. A la rápida. No, 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 es que los temas que hemos estado hablando de verdad están impresionantes y más lo que viene ahorita. Y bueno, pues como les decíamos a principios del programa, los mexicanos ya pueden cotizar en el Seguro Social para su retiro realizando este trámite desde su consulado más cercano aquí en Estados Unidos y sacar su credencial de elector para votar este 20-24. Y están con nosotros Alexia Núñez, consul encargada del Consulado General de México en Miami, quien promueve el intercambio comercial entre México y Florida con el turismo y emprendedores mexicanos que viven en el estado. Y Socorro Córdoba, consul de prensa y asuntos políticos en el Consulado General de México en Miami. ¡Bienvenidas, chicas! ¡Bienvenidas, chicas! ¡Bienvenidas, chicas! ¡Ay, qué gusto verlas! Súper contentas de tenerlas aquí otra vez porque siempre son bienvenidas a nuestra casita. Pero vamos a empezar ya con todo porque tenemos muchas cosas de qué platicar. Entonces, Alexia, antes que nada, muchas felicidades porque ahora estás de consul encargada en el Consulado de México aquí en Miami. Y pues nada, ¿cómo te ha ido en este cambio? No, te lo agradezco muchísimo, Paula. La felicitación hoy. Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes, con Julie, contigo, aquí en Vivi en Miami Radio que nos abren las puertas. Y pues realmente ha sido un orgullo el poder estar ahorita como encargada del Consulado. Llevo en el Servicio Exterior Mexicano 15 años, entonces, ¿no? Ha sido realmente un gran orgullo poder representar a mi país y sobre todo, saber que tengo un gran, gran equipo de trabajo atrás de mí apoyando y trabajando todos los días por la comunidad mexicana y por visibilizar a los mexicanos aquí en Miami. Eso yo siempre lo aplaudo. Hay un gran equipo en el Consulado de México y de verdad han hecho cosas increíbles. Pero mira, me gustaría entre ellas hablar de esto. Ya pueden cotizar en el Seguro Social, en el IMSS de Estados Unidos. ¿Nos puedes hablar de esto, Alexia? Qué increíble, es verdaderamente una gran noticia. Sí, por supuesto, pues es la primera vez, ¿no? Desde inicios de este año que los trabajadores mexicanos que viven en el exterior, que son independientes, pueden afiliar en el Consulado, se pueden afiliar ellos y a sus familias para que en México puedan tener acceso a servicios médicos, servicios hospitalarios, licencia de maternidad, incapacidad en caso de algún accidente de trabajo, pueden obviamente ahorrar para el retiro, servicios de guardería, incluso velatorios y prestaciones sociales. ¿Eso aquí en Estados Unidos? Eso se puede hacer ya desde marzo de este año en los consulados mexicanos en Estados Unidos y es un trámite bastante sencillo. Aquí en el Consulado General de México, en Miami, los estamos recibiendo sin cita, de hecho, es algo muy rápido y deben de presentar su CURP, el número de seguridad social del IMSS, ese número, si no lo tienen a la mano, hay manera de poderlo obtener a través del app del IMSS o en la página en línea, van a necesitar también un correo electrónico, obviamente tienen que hacer una aportación mensual, eso se puede hacer desde aquí, ¿no?, por medio de una remesadora, por una transferencia bancaria, pero también lo podría llegar a realizar su familiar en México y un domicilio en México. Y en el Consulado, ¿no?, capturamos sus datos, los llevamos, los conectamos con la página del IMSS, leen los términos y condiciones y pueden quedar afiliados ellos y sus familias en México. Entonces, creo que es una gran oportunidad, ¿no?, para toda nuestra comunidad que considere esto y que pueda aprovechar este servicio. aquí en Estados Unidos y trabaja aquí como es un trabajador independiente aquí en Estados Unidos y no solo se pueden afiliar ellos, también pueden afiliar a sus familiares en México y gozar de los beneficios de este seguro que provee el IMSS. Entonces, ¿no?, creo que es algo importantísimo y muy relevante para nuestra comunidad. Claro, fíjate que yo estaba buscando eso desde hace mucho tiempo y no sabía porque tienes que viajar a México, tienes que encontrar a la persona, te tiene que manejar eso, tienes que estar en el tema del banco, y pues obviamente desde acá es muy difícil. Qué maravilla que desde aquí lo puedes hacer. Claro, si ahora realmente no, esta revolución digital nos ha facilitado mucho la vida a los mexicanos en el exterior y el poder hacer estas conexiones y estas afiliaciones de una manera mucho más sencilla. Y también cualquier tipo de trámite, porque también se puede hacer obviamente los pasaportes, el IFE, las actas de nacimiento, todo lo puedes hacer desde aquí y no tener precisamente que viajar para tener tus documentos en orden. Así es, Sí, es correcto, Pau, ha cambiado realmente muchísimo en los últimos años, se ha dado un giro completamente a los servicios consulares y a poder hacer más trámites desde aquí, como el tema de la credencial de elector justamente, que desde 2015 uno la puede tramitar en un consulado. No necesitas estar en México para hacerlo. Eso es una maravilla porque yo hace dos semanas fui al consulado y de verdad, rapidísimo, es más, no llevaba acta de nacimiento y ahí inmediatamente nos sacaron el acta de nacimiento y... Porque también la puedes tramitar ahí mismo. Claro, enseguida. Enseguida lo puedes hacer. Miren, se los juro, es una tensión, toda la gente que trabaja ahí... Son divinos. No hay manera de que no te sonrían, no hay manera que te den los buenos días, cómo estás, claro que sí, yo te ayudo, toda la disposición del mundo la tienen ahí, además de que tienen unas nuevas oficinas maravillosas que se acaban de mudar a Coral Gables. Cuéntenos esta oficina, por favor, qué divina. Sí, 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 realmente no, estamos felices en la comunidad de Coral Gables, nos han recibido muy bien y creo que tenemos una oficina que refleja lo que es México, un país moderno, comprometido con su gente y donde buscamos dar un servicio muy eficaz y muy eficiente a todos los que nos visitan, entonces sí, los invitamos a quienes no han venido al consulado, definitivamente, vénganos, nos encantará saludarlos y servirlos. ¿Sabes qué? Me encanta porque hace cuenta, cuando llegas al consulado realmente es estar como llegando a tu casa, a tu propio país donde todo el mundo te recibe, tú sabes que los mexicanos somos súper cálidos, súper amables con toda la gente, vamos en México, vamos en la calle saludando a todo el mundo, ni los conocemos, pero vamos saludando, entonces el llegar otra vez al consulado y ver toda esta comunidad de personas que te ayudan o te tratan de resolver tus problemas inmediatamente, la verdad, es como un gran alivio. Es un gran alivio, así es, y mira, ese día que estuve tramitando mi IFE, pues obviamente estuvo maravilloso porque después de sacar el acta de nacimiento que fue inmediato, en ese momento te dan todos tus papeles, te dan una hoja y en esa hoja tú hablas por teléfono a México para decir, o sea, cómo va ese trámite y te mandan directamente desde México tu credencial. A ver, platicanos esto. Sí, 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 es correcto, realmente el trámite es muy sencillo, el consulado funge como una ventanilla receptora de documentos y como bien dices, Julie, son tres cosas las que tienes que traer, tu acta de nacimiento original, un documento de identidad oficial con fotografía, puede ser una matrícula, consular, un pasaporte y un comprobante de domicilio, lo cual es muy importante porque nosotros mandamos los trámites al INE en México, el INE en México genera la credencial de lector y te va a llegar vía postal a tu domicilio, al que pones en el comprobante de domicilio. Cabe señalar que es un trámite completamente gratuito, lo hacemos, como bien dices, ¿no? Muy rápido y se puede hacer sin cita, estamos recibiendo a la comunidad sin cita, tanto en nuestras oficinas aquí en Coral Gables, las nuevas oficinas, pero también cuando vamos a los consulados móviles también pueden llevar a cabo ahí su trámite de credencial. ¿Y más o menos cuánto tarda este trámite? ¿Estamos todavía a tiempo de pedir nuestra credencial para las votaciones del 2024? Sí, la credencial tarda aproximadamente dos semanas en llegarte y una vez que te llega es muy importante que la puedas activar para quedar inscrito a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Es muy importante que sepan que para estar inscrito en esta lista si ya la tenías previamente tienes que inscribirte de todas formas entre el primero de septiembre de este año y el 20 de febrero de 2024 es el periodo para que te puedas inscribir y puedas participar en los próximos comicios de junio el próximo año y ya que la tienes cómo lo haces o sea telefónicamente te inscribes o cómo cómo puede ser en línea es algo sencillísimo de hecho yo ya lo hice no porque ese es mi siguiente paso cuando me llegue sí 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 es algo realmente muy sencillo te metes a voto exterior punto MX ahí vas a seguir los pasos luego luego viene indicado en donde te registras a la lista nominal y ya nada más escoges la modalidad en la que vas a querer votar hay tres tipos de modalidades puede ser electrónica puede ser postal y puede ser presencial en ciertos consulados de México en el exterior todavía no sabemos bien cuáles van a ser pero puedes elegir en qué modalidad vas a querer votar y te piden en el caso de que elegías voto postal tienes que volver a mandar la imagen de tu comprobante de domicilio pero esto es algo que se hace realmente en cinco minutos en un teléfono en una página web es fácil hacerlo y lo otro que sepan también es el INE tiene una línea para los mexicanos que vivimos en Estados Unidos que está disponible que es gratuita y que sí contesta también y súper amable ya llamé hace poco también saludos Eduardo llamé y me atendieron rapidísimo muy fácil me dieron la información entonces no para que lo sepa la comunidad oye y si es bien importante recalcar tienes que tener tu INE tu INE es no nada más para votar es una identificación oficial a mí me ha pasado que por ejemplo mi INE se venció en México yo bueno cuando vaya la saco cuando vaya la saco porque para cambiar dólares o algo no te reciben nada o sea tiene que ser tu INE actualizado a mí no me lo recibieron ya fue cuando vi a una amiga que tenía su INE que lo dio y fíjate qué chistos eso es un detalle que me dio curiosidad y dice lo mismo puedes no poner tu dirección puedes no poner tu dirección y eso está muy interesante entonces sí la verdad vale la pena tienes que tener como mexicano viviendo en Estados Unidos tu INE estamos hablando de hecho son 37 millones de mexicanos ¿de dónde vi que eran 11.5 Soco? a ver cuéntanos porque allí ayer estaba leyendo aquí está nuestra queridísima Soco perdón que traigo un poco si es cierto tienes razón es que estaba viendo que en el documento del INE hablaban de 11.5 millones millones que están inscritos que están inscritos precisamente bueno señalando lo que dice Alexia es eso lo que pasa es que es la cantidad de gente que ya está empadronada entonces hablamos de casi ya 40 millones de mexicanos que están acá y ojo porque no hay una cuestión de que existas documentos o indocumentado aquí es parejo si vas a votar por favor inscríbete si quieres participar si es bien importante que ingresen ya sea votoextranjero.mx que es la página del INE del Instituto Nacional Electoral o bien a las páginas del Consulado General de México en Miami y en sí de toda la red consular porque si es importante también que sepan que nada más está este periodo de tiempo después ya no tienen la oportunidad y mucha gente dice es que se me pasó porque no informaron si aquí sí tenemos nosotros el interés de votar son varias elecciones pero la principal es la federal para presidente de la república súmense de una vez no lo dejen para último minuto sobre todo como dice Alexia estamos recibiendo sin cita entonces puede ir usted de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde o es más ahorita si tiene oportunidad no está escuchando ahorita hay una jornada sabatina entonces vaya ahí a Coral Gables al 2555 perdón Ponce de León Boulevard en el cuarto piso y con todo gusto lo recibimos buenísimo me encanta pues muchísimas felicidades otro atino más del consulado general de México en Miami y bueno platíquenos por favor viene ya la fiesta vámonos con todo para lo que a mí me gusta la fiesta oye es que yo les digo es una de las fiestas más hermosas que se realizan bueno yo respetando a todos los países por supuesto pero la de México han hecho un trabajo excelente con la fiesta mexicana por favor platíquenos de qué se va a tratar en este año claro no pues es yo también estoy emocionadísima no es una fiesta que ya está inscrita en el calendario de la vida de Miami porque lleva más de 20 años haciéndose en el mismo lugar en el Miami Dade College en el Campus Kendall realmente no van a poder probar la deliciosa gastronomía mexicana ver unos bailes tradicionales pero también llevamos cantantes modernos por ejemplo nos va a estar acompañando Pedro ay Pedro te amamos Pedro 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 no va a haber venta de productos mexicanos de artesanías bellísimas y por supuesto la ceremonia cívica para llevar a cabo el tradicional grito de independencia entonces es un llamado a toda la comunidad mexicana a los amigos de México que nos acompañen este 16 de septiembre el sábado 16 de septiembre a partir de los 5 de la tarde y es completamente gratis la entrada es un evento familiar queremos que los niños reconecten con México que no pierdan su identidad que se sientan orgullosos de ser mexicanos es que sabes que de verdad es una fiesta increíble la cantidad de gente que va también es impresionante impresionante y que más tienen bailes y mariachi ese día tenemos un programa muy extenso que también ya lo pueden estar viendo a través de las redes sociales para que lo compartan porque lo mismo van a comer que bailar que cantar van a estar aquí Pau y Yuli por favor porque son de la casa y a mí me complace mucho también decirlo porque va a ser la primera ocasión que una mujer va a dar el grito que en este caso va a ser Alexia Núñez nuestra poncia encargada la cual hay que dar un aplauso y la verdad es que sí es histórico sí es histórico que una mujer lo dé va a ser la primera ocasión lo cual de manera personal también me da mucho gusto porque también es un tiempo que hay que considerar entonces así es que doblemente invitados para que vean cómo da el grito Alexia Núñez aquí en Miami Ay Alexia qué orgullo de verdad qué satisfacción cómo te sientes No, se los agradezco muchísimo y realmente es orgullo indescriptible el poder representar a México y poder que los niños le repito como soy mamá y me enorgullece muchísimo que los niños se conecten con México se conecten con las tradiciones se conecten con la ceremonia cívica que conozcan la riqueza cultural la riqueza histórica que tenemos además vamos a tener unos héroes patrios circulando por el evento es una sorpresa pero van a poder conocerlos van a poder conocer de su historia lo que hicieron por México entonces realmente va a ser un evento único y muy especial los invito a que me acompañen a gritar y qué emoción yo creo que yo creo que todo esto es parte de una preparación de un cambio que vamos a tener muy pronto también en nuestro país y mira empezó por Alexia aquí nuestra cónsul de Miami y pues súper contentos obviamente vamos a estar ahí apoyando y me imagino que también va a haber mariachi no puede faltar puesto imperdible el mariachi el sol de oro así es vamos a vamos ahí vamos a acompañar precisamente dando el grito miren esto empieza a las 5 de la tarde ajá estamos invitando también a todos los mexicanos talentosos que están ustedes ya también por supuesto que están incluidos ahí Pau y Yuli porque también se trata de eso de hacer la comunidad mexicana y que los demás mexicanos los conozcan ajá de todo el sur de Florida o sea es de Miami pero viene gente de West Palm Beach vienen de Broward y la verdad es que nos da mucho gusto entonces empezamos con el grupo Tloc en Aguaque que es también el ballet folclórico azteca y después Améyal que ya muchos de ustedes no conocen que es nuestra ventanilla de atención también a pueblos originarios e indígenas de México y es bien bonito porque es como dice Alexia es también traer esta nueva ventana de lo que son nuestras raíces no perderles esta cuestión después viene Fedro su amigo que es muy bueno y después no se pierdan a Jimmy el salsero mexicano que le pone un sabor buenísimo una chica también que estuvo con nosotros acompañándonos en el 5 de mayo y la verdad es que fue muy bueno es Jaycee con una interpretación de Selena extraordinaria y alguien que les va a gustar mucho que es el desmadre band ellos son regional mexicano pero con un toque muy particular estilo Miami entonces yo creo que se la van a pasar muy bien después viene la ceremonia del grito en donde obviamente ahí también va a haber la entrega de un premio que ahorita lo mencionará Alexia viene el grito a cargo de Alexia Núñez también y finalmente para cerrar a las 9.10 porque esto no puede faltar es el mariachi precisamente sol de oro que son de aquí y alrededor de las 9.40 estará culminando pero obviamente pues toda la gente se queda también ya acelerada para eso y al día siguiente también déjenme comentarles que al día siguiente vamos a dar el grito a Fort Pierce porque allá también tenemos comunidad mexicana entonces vamos por allá a darlo en la noche también va Alexia la acompaño y entonces bueno también por allá vamos a estar dando los gritos de Viva México y quien nos esté escuchando por favor siga nuestras redes sociales con el arroba con su mex Miami para que sepan donde andamos y si usted quiere también un grito ¿por qué no? lo llevamos claro dísenos si tienen comunidad si van a hacer algún evento especial pues nos encantaría saber acompañarlos en sus comunidades tener presencia ¿no? y gritar juntos el Viva México también es importante comentarles que el jueves el jueves es 14 a las 7 de la noche vamos a dar el banderazo de las fiestas patrias con un evento deportivo es la primera vez que hacemos una carrera de 5 kilómetros alrededor del área de Brickle quienes no corran como es mi caso pueden ir caminando pero creo que es no importantísimo el que poder también transmitir que tengamos una vida saludable ¿no? que atinado que maravilla me encanta y ese va a ser en Brickle ¿dónde es el punto de reunión? el punto de reunión de hecho es en el consulado anterior la sede consular anterior ahí en Brickle en la esquina de la calle 13 y South Miami Avenue ¿a qué hora? a las 7 de la noche ok así es de ahí vamos de la mano con Iron Club ajá que todo es gratuito porque la gente no se ha preguntado si se tiene uno que inscribir no llegue ahí a las 6.45 se puede estacionar no hay ningún problema vamos a salir de ahí son los 5 kilómetros corriendo trotando o tratando y caminando cuando se puede exactamente no hay problema y aquí no solamente hay que ser y aquí no solamente se trata de que vayamos los mexicanos estamos invitando a toda la comunidad así es que póngale más o menos de 7 a 8 tómese su tiempo y venga con nosotros a hacer comunidad buenísimo oye y traen algo maravilloso aquí que es son dos son unas esculturas que ya se escultura que son unas esculturas de la comunidad oajírica de Nayarit este es Nayari el jaguar amarillo wow que hermoso este miramos para que lo vean acá en la cámara exacto ponlo aquí miren que belleza el jaguar amarillo Nayari todo hecho en una técnica de pequeñas chaquiras por si no alcanzan a ver son pequeñas chaquiras inserpegadas de colores que realmente es un trabajo fantástico ¿no? muy laborioso de varias varias horas pero que nos representa aquí a los mexicanos así es y la otra la otra que es una avenada precisamente es mezcalti y estos dos bueno la gente que quizá ha visto este trabajo precisamente evocará o se le vendrá a la mente que lo ha visto entre la región de Puerto Vallarta y el estado Nayarit porque está en Bahía de Banderas porque esto precisamente es arte huichol de altísima calidad y esto es parte de una campaña que se hace pues ahora en este año iniciamos primero con Querétaro y ahora va el estado de Nayarit quien tenga la oportunidad también es precisamente eso para promocionar las artesanías mexicanas pero de gran calidad o sea esto es algo para exponer a nivel mundial y ha estado recorriendo ahora lo tenemos en Miami y bueno pues que mejor que dé también aquí el banderazo de salida aquí con Pau y con Yuli en Vive Miami Radio precisamente para que toda su audiencia sepa que puede verlos y encontrar más información sobre esto y de cómo viajar a destinos como Nayarit la verdad es que nos da muchísimo gusto porque es un orgullo mostrar lo que hacen las manos de los artesanos mexicanos para el mundo wow que impresión la verdad el trabajo ahorita que lo tengo aquí de cerca el trabajo está hecho perfectamente los huicholes es impresionante la belleza la belleza de esto es impresionante la verdad llévelo 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 oye soco o sea de verdad Alexia les agradecemos muchísimo habernos acompañado aquí en Vive Miami Radio platicarnos todo de verdad que ahora sí lo digo y lo vuelvo a decir es solo puro lo que nos están diciendo muchísimas gracias y de verdad a toda la comunidad mexicana y a todas las demás latinas de verdad los invitamos a que nos acompañen y que vean todo lo maravilloso que hace el consulado con bueno tratando de destacar lo que es México y nuestra cultura muchísimas gracias muchísimas gracias al contrario muchísimas gracias Julie Paola por siempre abrirnos las puertas y apoyarnos es su casita pero miren les voy a enseñar lo que me trajo la consul de Guadalajara está hermoso chequen esto una belleza por el cumpleaños de la Pau déjenme mencionar que fue cumpleaños de Pau y por supuesto está bendecido y es una gran amiga igual que Julie imagina que Dios te dé larga vida Paola muchísimas gracias con mucha salud muchísimas gracias gracias y bueno pues nos despedimos nos vemos el próximo sábado a la misma hora de 11 a 12 todos nuestros programas están en YouTube en nuestro podcast Spotify por favor en Vive Miami Radio denle un like y me despido con esto que nos acaba de enviar nuestro querido radio escucha Rafael Peregrina la gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo sino la que hace lo mejor con todo lo que tiene muchísimas gracias nos despedimos nos vemos el próximo sábado gracias muah mhm mhm